Música 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 Ay no, ay no Música Música Tienes que terminar levantar así las manos para arriba y para abajo No hombre Música 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 en total felicidad yo me veo así ahorita está andando así yo creo que es un pesadito que tiene un pesadito que se anda como en el mismo momento y el gordito no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no nada, ahorita me a ver me da sendción cuando ¿Para qué anda esa mano? ¿Y para mí qué? A mí dame un beso Vamos a otro lugar Vámonos